En acción, radio en vivo, primer duplex full HD de la ciudad, miranos por Canal 5, escuchanos por la radio, seguinos en la web todas las mañanas, en vivo, Monchi Balestra, Flavia Padín, en acción, nos movemos con vos. Qué rico lo que tenés. Qué rico, no sabe lo que tiene Flavia. Pará, a la televisión todavía le falta esto, le falta el... Sí. Tenemos dos, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿La vista? Cinco hoy, yo creo que muchos más, pero desarrollados. No, no sabés lo que tiene. No sabés lo que tiene Flavia, la piel es tremenda, es como un bebé. Muchas gracias, y soy un bebé. Basta, basta que va a codazo. ¿Qué hacen? ¿Cómo va? ¿Cómo mandás, Ramón? Bien. Veníte con todo. Señoras y señores, estamos con la gata Varela, directamente de San Juan y Boedo, para ustedes, este tango intitulado. Garganta con arena. Che, no, estoy mejor igual. No, no sabés lo que era el lunes. Era largo el de los Locos Adam. Más madera. Tremendo. Pero bueno, ahora ya está mejor. Che, cabe, me tirá un poquitito más de retorno acá, a la oreja izquierda, mamá. Sí, sí, porque el otro te la sacaste. Esta la tengo, sí, para escuchar mis pensamientos. ¿Qué haces, linda? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Qué linda estás, eh. Muchas gracias. Qué rico el color que tenés. ¿Es una crema o un shampoo? Un perfil, soy muy perfumero. A ver, Pepe, vos. Quedate ahí nomás. ¿Qué haces, monstruo? ¿Cómo andás? ¿Vos? Me encanta el corte de pelo, metiste un... Que muestre, que muestre, porque ayer en la radio hablábamos. Cámara 1 para el J de Genio con J. Sacátelo, sabrí que la J. Señores, señores, este es el genio. Eh, muy bien. Tomá, güero. Tomá, pipita y guay. Eso te lo hacen con la maquinita, Pepe, te dan, así te marcan la raya. Con la bordadora de pasto se le hizo el viejo. Le marcaron la raya. Es la raya. Se te había borrado un poco la raya. Se te había borrado. No, tenés la nueva, ahora te recaucho. He hecho un viaje helado. Qué barro, pero cómo se hace todo nuevo ahora. Ahora se recaucho. ¿Viste lo que querés tener amigos? Sí. Fuiste a carnaval. Qué grande, Juan. ¿Vos sabés que no? Está llorando el carnaval de este año. Sí, está la gata abriendo. La sangre que llueve. Ya la gata. ¿Te gusta el tango? Me encanta el tango, me fascina el tango. ¿Ah, te gusta en serio? Me encanta. Y cantar tango es muy difícil y es muy lindo también. Puedes grabarte algo así, que sería como inédito, porque no... Todo sería inédito. Muy lindo. Bueno, ¿cómo les fue el fin de semana súper de mega vacaciones? ¿Largo, corto, mediano? No sé cómo lo habrán pasado. Muy bien, muy bien, lindo. Estuvo el carnaval ahí mediado por el agua, por la suspensión y ayer cerró espectacular. ¿Tuviste carnavaliando? No, no carnavalía mucho. Estaba ahí en el área yo, porque trabajo por ahí cerca. Ah, claro. Estaba todo cortado. Oh, mirá. Había que hacer todo a pie porque, no, estaba todo cerrado. Claro. ¿Vos paraste nunca? ¿Estuviste laburando todo el día? El lunes a la mañana fue el día que estuviste vos en la radio. Sí, después de la tarde estuviste en la oficina. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, negra, eh? Y me faltan días, estoy contando los días como las presas. Sí, sí, está claro, estás haciendo la rayita. Pero bueno, las vacaciones llegan al momento, igual es lo que nos gusta, hay que ponerle esfuerzo. Sí, claro. Bueno, vos también, ¿eh? Vos también estuviste el lunes. Sí, estuvo el lunes, pasamos lindos el lunes, estuvo bueno. Tranquila. El lunes lloví, todo estaba así. Sí, el lunes fue bien feriado. Estaba para enroscarse en la cama y no moverse de ahí. Ya el martes estuvo un poquito más activo. Sí. Ya no fue tan feriado como el lunes. El lunes fue tremendo. Sí, el lunes fue recontra feriado. Bueno. Y hoy ver la ciudad en movimiento ya, viste, todo. Hoy todo lo que se acumuló el lunes, hoy viste ir a reparticiones públicas, tribunales, bancos, fue todo el mundo. Porque aparte estamos a 10 hoy, que se vence todo, la verdad que hoy... Bueno, todo el mundo loco, puteando, tocando bocina, desesperado. Lo bueno es que quedan solamente tres días para el fin de semana. Oh, sí, pero el domingo es clásico, loco. Tres partidazos hoy el domingo, ¿eh? ¿Viene Claudio ahora acá? ¿Venís, Claudio, para acá, de este lado? Sí, 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 sí. Vamos a tener la previa, obviamente, de lo que va a ser Central ante Ñull. Obviamente Claudio va a estar desarrollando la parte futbolística, donde Central, obviamente, viene mejor que Ñull, no solo por los resultados que se dieron en la primera fecha. No solo por esa victoria de Canalla y derrota de Ñull, sino también por lo que pasó el año pasado, donde también Central estuvo mejor que la Lepra. Y por eso, digamos, quizás el favorito sea Central, además juega en el Gigante. Pero bueno, es un clásico, es fútbol y todo puede pasar. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. ¿Sería el primer partido o el partido del medio? ¿El primer partido? El primer partido, claro, sí, no, no. El primer horario es de las cinco de la tarde porque es horario... ¿Después a Boca? Después está Boca y River. Y después que a River, de visitante. Sí, en Córdoba. Hoy va a estar jugando Boca también en Córdoba. Un partido, un dominguero partidario, ¿cómo sería? No me sale la frase, John. Un domingol. Un domingol. Una cosa así. Claro, te clavás el asado a las tres de la tarde y no te movés más hasta la... ¿Te vas a dormir? Totalmente, es un domingo para quedarse en casa viendo la tele o el que puede ir a la cancha, obviamente, yendo a la cancha. Lindo, ¿eh? No se come nada, no se te quedás ahí. No, no. Además vas a estar prendido en el T3, vamos a hacer una previa larguísima y un final también como corresponde en un partido clásico. Como siempre. Como viajaron el año pasado los chicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos en San Juan el fin de semana, ¿eh? Estuvo Claudio, Gonzalo y Ezequiel. Como siempre, tres periodistas viajando, en este caso, a San Juan. No todas las radios lo pueden hacer, bueno, gracias a Dios, el T3 está siempre en todas las canchas. Gracias a Dios, sí. Sí, señor. No todas las radios lo pueden hacer. Bien. Sí, eh, uy, tengo tantas cosas en la cabeza de no sé qué largar primero, pero ¿tenemos entrada para regalar? Sí, tenemos entrada para regalar en un ratito. No entradas, en realidad. ¿No son entradas? Es mucho más que eso. ¿En serio? Sí. Ah, mirá qué posta. Es mucho más que eso. ¿En serio lo estás diciendo? Sí, 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 mucho más que eso. Entonces te vamos a pedir mucho más que eso. Claro, lógicamente, ¿no? Lógicamente, tenés que saber lo que vas a ver. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué cosa? Ah, no, recibió acá un comentario que es mucho, pero mucho más que eso. Sí, mucho más que eso. Mirá que loco. No es solo ver a tu banda preferida, es... Sí. Me arte con eso. ¿Eh? Claro. ¿Y qué banda? Estar muy, muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Por ahí hasta casi... Se le da un contacto. Se le da un chuponazo. Un chuponazo, claro. Bueno, en un rato les contamos. Una selfie. Ni hablar. Con Fer de Maná. Con Fer de Maná. Bueno, ahora te lo contamos en un ratito para estar preparado. Hoy empezamos a regalar. Desde acá y después creo que la terminamos, la rematamos en la radio. Sí, igualmente es una banda que se presenta a fines de febrero. Así que vamos a estar con este tema. Tenemos tiempo. Ya que las vamos. Las vamos a regalar hoy. Hoy tengo un calor. Tenés calor y lógicamente va a ser mucho calor. ¿Qué calor chica? Así que vamos a abrir esta hermosa ventana. A Monche le encanta abrir la ventana de la nona. Miren la ventana. A ver qué remerita. Se nos cinchó con la lluvia. Fue, hice. Entonces, porque de madera. De madera. De las viejas. Y hay que barnizarla para que no se pudra. Claro, porque las de aluminio son caras. Son muy caras. La nona no me da la jubilación. No, aparte la de madera es como tiene otro, ¿no? Es más romántica. Hay que mantenerla más, pero bueno. O sea, no hace tanto calor en la temperatura. Porque fíjate, 22 grados, 6 décimas. La térmica 23,5. Pero la humedad, toda la que se te ocurra, hoy la tenemos. 100%. ¿Cuánto? ¿En serio? Claro. Entonces, eso hace que uno sienta que te ponen el pie acá en la nuca y te pisas. Así, de pesado está el día. La máxima de hoy prevista para la jornada de hoy, miércoles. Recordemos, ubiquemos, no, porque vamos todo el feriado, nos perdemos en qué día estamos. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Me da una buena noticia. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Es un día de miércoles. Ya estamos en dos días para el fin de semana. Máxima de 33 grados para hoy. Va a estar caluroso. Y después va subiendo, ¿eh? Para mañana máxima de 35, para el viernes máxima de 33 también, el sábado máxima de 34. Y como vemos en el pronóstico, podría empezar esta nochecita o la madrugada del jueves la lluvia y podría extenderse hasta el fin de semana. Bueno, que haga lo que quiera. Y bueno. Ya grande, ¿no? Anda diciendo que lo tiene que hacer. Sí, por más que le digamos, va a ser lo que quiera. Claro. Bueno, ya está sentado con nosotros Claudio Giglione. Ahora lo vamos a presentar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? Ahora vamos a charlar con él. Mucho fútbol por delante. Mucho fútbol por delante. Tiene auspicio, así que el señor no puede ni saludar sin antes salir a la mano. Bueno, hay contrato. Y bueno, vos sabés que hay contratos de todo tipo y esto es así. Yo ahora que usted me diga algo. Ya está. Ya está. Bueno, se acaban de caer los 15 millones de dólares que teníamos. ¿Cómo va que lo decías? Muy bien, muy bien. En una semana especial, ¿eh? Ese nos viene clásico, donde tuvimos el arranque del campeonato con Central, que sin hacer las cosas bien y sin parecerse al equipo del año pasado, ganó con justicia. Pero dejando algunas preocupaciones de las que vamos a hablar. Y Newell's, que lo mejor que te puedo decir de Newell's es que perdió 2 a 1. Eso es lo mejor. Sí, lo peor fue verlo jugar. Y con una responsabilidad clara de por qué jugó muy mal. De eso te voy a estar hablando. Bien, no sé bien qué es lo que quiso decir. Vamos a compartir con ustedes las principales informaciones, noticias que hemos rescatado. Así, pasamos una media red y encontramos esto. Hacemos un pequeño resumen de las informaciones más importantes de la jornada. Que como siempre te decimos, podés chequear en la página de la radio www.lt3.com.ar Paritarias Provinciales. Hoy se abre la discusión salarial en Santa Fe y los gremios llevarán su propuesta de entre un 35 y un 40% de aumento, mientras que los representantes del Ejecutivo presentarán un panorama sobre la situación financiera de la provincia. El Ministro de Gobierno, Pablo Farías, adelantó que la idea es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que el 40% es inmanejable. Sesiones Extraordinarias. El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. El llamado fue publicado en el Boletín Oficial y rige hasta el 29 de febrero. El objetivo es la consideración de acuerdos para designaciones y promociones, entre ellos los pliegos de los dos jueces propuestos para la Corte. Justicia por Jonathan Herrera. Las abogadas de los familiares de Jonathan Herrera denuncian que hay pruebas suficientes para demostrar que el disparo que causó la muerte del joven provino de uno de los agentes de la Policía de Acción Táctica que quieren beneficiar con el juicio abreviado. A las 9 y 30 se manifiestan frente a tribunales. Reclamo de Milagro Sala. La jefa de la agrupación política kirchnerista Tupac Amaru, Milagro Sala, cuestionó desde la cárcel al presidente Mauricio Macri y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por hacer política en los carnavales y la utilización política de esas celebraciones tras la presencia del presidente en Jujuy durante el fin de semana. Como siempre te recordamos, estos y otros temas los podés encontrar en la página de la radio www.lt3.com.ar Este portal de noticias que tiene todos los datos vinculados, por supuesto, a la actualidad de la jornada, también entrevistas de días anteriores con información que siempre te puede servir para estar actualizado, también toda la data necesaria sobre la programación de LT3 AM680 y también los links directos vía streaming de audio y video para que puedas vernos y escucharnos. Como siempre te decimos y te invitamos, www.lt3.com.ar puede ser tu portal de noticias. En estos momentos se está discutiendo muchas de las cosas que pueden llegar a pasar o no en el clásico, así que probablemente estemos con el móvil. Para que no pasen algunas cosas. Vamos a hablar del clásico de la ciudad que ya lo tenemos ahora, nada más. Antes de hablar del clásico de la ciudad, hablemos de esta empresa que le importa el fútbol de la ciudad. Grupo Emerger, la empresa de servicios de salud con calidad certificada, obtuvo el aval de la American Heart Association para poder brindar cursos de RCP con respaldo internacional. Se han escuchado cosas súper insólitas y que a uno le llaman la reflexión. Te escuchaba esta mañana lo que esto de... Digo, puede ser así, yo escuché mal porque iba a venir, estaba haciendo los mates, estaba en la cámara. Digo, hay que escoltar cuán ejército. Porque te escuchaba vos, es como que vengan, no sé, traes a los terroristas del ISIS, viste, y los tenías que escoltar para que... En lo que nos hemos convertido, ¿no? Que el plantel visitante tiene que ser... O sea, se traslada en su micro, pero en cierto momento se pasan a un micro de la policía con tejidos en las... Se van a pasar, ¿no? Tejidos en las ventanillas, como si fuera un carro de asalto, aquella película de Clint Eastwood. Se van a hacer algo de la ruta. Y después toda una manga y una protección. Yo dije, bueno, que traigan en la división de los cines norteamericanos y bajen en helicópteros con sogas, así, todo vestido de negro. Un sobat, claro. Realmente es lamentable. Pero es para tanto. Hay que esperar eso. Y lo que pasa... ¿Realmente estamos así chiflados? A ver, aquí hay una sola cosa que es el punto de inflexión y que no se decide. Ningún gobierno, ni siquiera este que recién empezó, que ha dado algunos cambios en cuanto a seguridad, tuvo intenciones. En todo el mundo de la seguridad se hace cargo el Estado. Como aquí es un servicio a vender, es el único, la única actividad donde, si vos no haces bien las cosas, al partido siguiente vendés más servicios. Mientras menos se controla la violencia en el fútbol, al partido siguiente se reclama más. Yo esto se lo planteé ahí en la sede de la Gobernación a Castrilli, cuando estaba el Secretario de Seguridad de Espectáculos Públicos. Me dijo, no tengo respuesta para eso. Porque tendría que ser al revés. Los efectivos que trabajan en un operativo cobran así 10 pesos. Si el operativo sale bien, que cobren 15. Pero así no. Si falla un operativo, cuando había visitantes, suponete, y chocan las hinchadas de Central y Quilmes, al partido siguiente venden 200 servicios más. Entonces, como esto es por plata, vos decís, ¿es realmente necesario? Y yo no sé. Pero lo que sé es que si a lo mejor vos decís, no, no te pago todo este servicio. Vuelan piedras mágicas, rompen el vidrio. Y nosotros dijimos, porque detrás de todo esto, y algún día habrá que investigarlo, es por qué se daban las casualidades, yo tengo la íntima convicción de que no era casualidad, pero no tengo ninguna prueba, de que cada vez que una comisión se resistió a la cantidad de efectivos, en ese partido los barras hacían algún lío extra. Como para darle una mano al que había solicitado el servicio. Pero bueno, hablemos de clásico. Bien, nos hace pensar un poquitito. ¿Cuántos 700? 700. 700. Y una sola hinchada. Qué jugadores también, ¿eh? No, la ciudad sigue funcionando mientras se juega en el clásico. Eh, Flavio. Bueno, pregunta, digo. ¿Cuánto corto? No cuento nada. 700. ¿Cuántos policías hay en la ciudad? Según dice Juárez, creo que hay cerca de mil y algo, mil largos. Más los que están abiertos. Mil largos y algunos cortitos. Yo te quiero decir que esto hay que abarcarlo desde otro punto de vista. Claro, claro. Desde otro punto de vista. Porque mientras el servicio sea pagado, estás cobrando más. Si estás cobrando más, es al revés. Mejor hacer las cosas, se gana más. Así está entendida la cuestión. Acá es al revés. Así lo hacen, lo hacen. Bueno, el Estado debería involucrarse. Es que por eso tiene que aparecer el Estado. Es decir, yo me hago cargo de esto. Por más que sea un club privado y que se me haga... Pero es que los clubes en el mundo se hacen cargo de los policías que están dentro del Estado. Claro. De la calle se hace cargo el Estado. Igual el Estado está involucrado. No inteligentemente, pero está involucrado. Bueno, está involucrado, pero lo cobra. Entonces da un servicio. Pagado. Me gustó esa idea que tiraste. Porque en realidad, viste, más que criticarte, no voy a tirar ideas. La idea esta de que si sale bien... 400 efectivos. Te pago el doble. El doble te pago. Te decís, acá hay una cuestión. Si todo sale bien, te ganás el doble. Y de última, para no ser injustos, si vos trabajaste en un lugar y hizo todo bien, vas a cobrar tanto. Porque a lo mejor fallan cuatro y no cobran 300 por esos cuatro. Al fin del día... La sección que falla, cobrar menos. Al fin del día es solo una cuestión de plata. Eso sería bueno. Más fácil. Bueno, se viene un partido de fútbol. ¿Y qué se viene en la cancha? Bueno, en la cancha se viene que está bien definido quién es banca y quién es punto. El gran desafío de Central es poder ganar llegando bien como banca. Porque cuando llegó bien de punto, se los ganó. El gran desafío de Newell's... Ganó cuatro. El gran desafío de Newell's es llegar como punto y cumplir con la frase de Ringo Bonavena, que decía que a los argentinos nos gusta ir de punto. Lo concreto es que Central abrió el fuego frente a Godoy Cruz, dejó bastante que desear, mensajes claros. Servi no es Lo Celso, Servi es un jugador con jugadas. El otro día, encima, jugadas malas. Y Lo Celso es un jugador con juego. Por lo tanto, Central sin Lo Celso era un equipo que no tenía ideas y repetitivo. Y eso que marcó un gol, aquellos que lo ven por Canal 5, dio un lateral en un hierro garrafal del arquero. Fíjate, se tira en palomita el Chelito del lateral. ¿Cuántos metros hay hasta ahí? Y tenés 107 por 70, tenés 35 o 36 metros. ¡Qué fuerza, loco! 35 o 34. Tenés que tirar la pelota de Saltú. Pero el arquero que te hagan un centro de lateral. Bueno. Y después lo otro que sí extrañó Rosario Central frente a Godoy Cruz, fue el pase de salida de Nery Domínguez. Musto no dio la medida, le quemó la pelota en los pies en la defensa, frente a un croquis de primera orientación como era Godoy Cruz. Central lo ganó bien, pero no jugó bien el gran aliciente cual es que con Lo Celso, los minutos finales, el equipo se pareció a lo que pretende el hincha. Pero vamos a decir que jugó en forma regular. Otra cuestión fue lo de Newell's. Lo de Newell's en un... Yo lo dije antes del partido. Esta idea, las ideas no son ni buenas ni malas. Son aplicables o no aplicables de acuerdo al momento y a los ejecutores. La línea de tres necesita un último hombre rápido porque tiene que salir a cortar a los costados. Sebastián Domínguez no era el caso. Y un 5 con una capacidad dinámica, corta, inteligencia para meterse entre los centrales que realmente Cáceres no era, no fue, ni iba a ser nunca en su vida. ¿Estamos? El técnico se encaprichó porque después hizo todos los cambios y no los sacó... No, no hizo otros cambios. Hizo dos cambios y no lo sacó a Cáceres y terminó perdiendo frente a un conjunto discretísimo y si alguien ve el resumen, pues dice, che, Newell pudo ganar. Sí pudo ganar porque tuvo jugadas a partir, sobre todo, del rendimiento de Bollé, que fue lo mejor del equipo. Maxi Rodríguez. Arriba no jugaron tan mal. El problema fue el retroceso. Un equipo que tenía en aptitudes seis jugadores defensivos en la cancha y que defendió muy mal. Borrón y Conta Nueva, no sé si era 4-4-2. Y la gran pregunta, ¿va a jugar Mateo? Y la gran pregunta detrás de eso si juega Mateo. ¿Cómo está? Porque un jugador de la edad de Mateo, si no tiene la confianza del técnico y juega siempre, cuando lo requerís, es muy normal que pueda estar falto de ritmo. Igualmente, Mateo, falto de ritmo, que se le caiga a la mujer la planchita de hacer los bifes arriba del dedo gordo, Ringo y todo, Mateo es más que Cáceres de 5. Y Niels en una encrucisada. Así, así. Sí, sí, sí. Porque Cáceres no es 5. Duele la plancha. No es culpa de Paraguayo, digamos. No, no es culpa de Paraguayo. A mí en algún momento Cáceres me dio lástima y en el boletín de calificaciones dije, la verdad, estuvo muy cerca de ser el árbitro del partido. Corrió cerca de la jugada y no tocó nunca la pelota. O sea, que es la función del árbitro. Estar lo más cerca posible y no interferir en el juego. Lo concreto, fue tan malo el desarrollo de Niels que hasta disimuló lo malo que fue el primer tiempo de central. Claudio, con respecto a ver los jugadores que pueden estar en el clásico del lado de Niels, Villalba ya está recuperado del desgarro. Podría jugar el tema que está falto de fútbol. Sería una posibilidad. Formiliano, este chico uruguayo, que puede jugar de defensor central o volante central, también podría ser una alternativa. Y recordar que Mancini no puede jugar por la expulsión. Sería más o menos los jugadores que pueden estar y los que no. Tal cual. Pero lo más importante, como informaba muy bien Pepe, al tener estos jugadores de posición, es qué sistema y qué esquema va a poner, Bernardo. ¿Cómo los va a hacer jugar? Porque el otro día, donde fueron casi todos aplazados, cuando todos los jugadores jugaban mal, lo que falló fue el sistema. ¿Estamos? Cuando todos los jugadores jugaban mal, lo que falló fue el sistema. Por el lado de Rosario Central, descartada, la lesionosia de Villagra, como lo veníamos hablando en Estadio 3, yo creo que van a jugar todos los que tienen que jugar. O sea, que va a estar en la cancha Lo Celso, va a estar Rubén y va a estar... Rubén, no, en un 100%. No, pero va a estar en la cancha. Va a estar en la cancha y se lo extrañó el otro día. Central no definió el partido cuando ingresó Lo Celso porque la rondo no es Rubén. Y aquí también cabe una cuestión que se debe preguntar Caudet. La rondo de la rondo, o sea de, para que se entienda, de si descarden 9, de soporte para ir ahí al lado, es un core bárbaro. Cuando lo mandás de 9, no, le falta movilidad, no es goleador. A mí me parece que cuando falta Rubén, puede estar la opción del chaqueño Herrera, pero dejarlo a la rondo donde está la rondo y reemplazarlo directamente a Rubén porque si no, arruina los dos puestos. Igualmente no le vamos a esquivar al bulto. Vimos a los dos equipos el fin de semana y Central tiene menos cosas que corregir en la cancha porque lo que le faltó hay una cosa que no lo va a arreglar que es la ausencia de Neri Domínguez. Y lo otro, lo Celso. Poniendo lo Celso en la cancha lo soluciona. En Newell's tienen que barajar y dar de nuevo o como cuando no te sanía aquel problema de matemáticas agarrar todas las hojas, hacer un bollo bien grande, tirarlo al cesto, hoja en blanco y empezar a sacar el cálculo otra vez. Porque lo de San Martín de San Juan realmente desde lo táctico estuvo a contramano de la lógica que indicaba el partido. Y no lo digo porque Newell lo hubiera perdido porque el fútbol es un juego. Podría haber ganado y hubiera dicho exactamente lo mismo. Newell's jugó pésimo. ¿A qué hora te va a hablar de la cancha el domingo? ¿Y a las 14 abre el estadio o a las 14? 14 ya está ahí. Sí, sí. Con el asado. Ya empezaba el asadito acá pero ya empezaba y acá ahora empiezan los flashes la primera salida. Y desde que estamos en la cancha vamos a estar saliendo en la transmisión. Sí, a la gente, al socio, al socio de Central que solamente puede ir el socio de la cancha que vaya temprano. A las 14 justamente como decía Claudio abre el estadio porque solamente pueden ir los socios y es hasta que se llene el estadio. Estoy esperando una cuenta que me tiene que traer Lamberti porque se informó que se batió todo un récord. La verdad que es impresionante que se vendieron casi 14.000 abonos. Pero Central tiene 22.000 plateas. Claro. Las otras cinco que son todo protocolo. No te vayas todo el sponsor. No te vayas porque vamos al móvil y te va a interesar este tema. Pero antes vamos a cerrar comercialmente esta parte del programa. Este espacio deportivo fue auspiciado por... Grupo Emerger la empresa de servicios de salud con calidad certificada obtuvo el aval de la American Heart Association para poder brindar cursos de RCP con respaldo internacional. Estamos ahí donde está la noticia. Móvil vivo en acción. Me va a poner más contento si lo saludo a vos. Yo me pondría más contento yo lo quiero el amigo el hermano pero yo no lo quiero. Yo también lo quiero. Son amores diferentes. A él le gusta. Está mujerío. A él le gusta el amor. En general. Eso es amplio. Es muy amplio. Es muy amplio. El amor es infinito. ¿Cómo andás, Semi? Buen día. Buen día, amigo. Todo tipo de amor. Chao. Buen día. ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Roberto Galán? ¿Cómo va la cosa por ahí? Bien, Roberto. Bueno, quiero decirles una cosa. Acaba de finalizar entonces la reunión entre el dirigente de News, dirigente de Central, dirigente de la política provincial, sobre todo del gobierno de la provincial vinculados a la seguridad para algunos detalles. Me están gritando. Hola, estamos en vivo. Me salió directa la voz de la gente de prensa. Bueno, bueno. Vamos a escuchar en este momento la palabra de los referentes que han llevado a esta reunión. En principio, el presidente Braulia es quien va a hablar. Lo escuchamos, ¿eh? Bueno, fundamentalmente, todo el operativo es bastante complejo decirlo. Todo lo que va a hacer. Hay un acta que hemos firmado con todos los lugares que van a estar cerrados. fundamentalmente a las 18 horas del día anterior. Ya no va a haber nadie en el estadio. A las 21 horas en los lugares, como si es, los predios nuestros no va a poder haber tampoco nadie más. Lo que hay, una cosa muy importante que destacar, vamos a hacer una requisa y vamos a colaborar para que no haya absolutamente un solo elemento de pirotecnia. El central está sobre una espada de amoste porque ya hemos ido a percibidos y si llegamos a tener otro hecho de esa naturaleza, seguramente nos van a suspender. Por eso le pedimos a todos los canallas que quieren la central que no utilicen pirotecnia porque solamente nos perjudican y nos producen efectos negativos. ¿Por qué capacidad de venta de entradas y de planteadas se van a habilitar? Ninguna. Hemos completado todos los abonos. La gente, ustedes saben que nosotros a las populares entran solamente los socios sin venta de entrada. Por lo tanto, esos tan, los socios que tenemos entrarán ahí a la cancha. Esperemos con la debida anticipación que se abren a las 14 horas para que puedan entrar tranquilamente y haya comodidad y no agotamiento de gente para entrar. Se definió una operativa especial teniendo en cuenta que los clásicos anteriores que si tenía entrada no pudo entrar y si no la tenían pudieron industrializar. Bueno, nosotros venimos implementando un sistema que creemos que va a dar mucho adecido que es el sistema de los celulares que estamos deteniendo a las personas a, no sé, si 150, 100 metros donde controlamos si esa persona es socia, tiene la cuota al día, puede entrar. Si no, no entra. Bueno, yo creo que eso sería interesantísimo. A todos nos gusta el color, la cargada, la cosa agradable, linda y que nos permita convivir porque es una de las cosas que todos hemos vivido y convivido toda la vida con distintos con amigos que son de Newells, que no son de central y por lo tanto podemos convivir con ellos porque no podemos convivir todos los demás. ¿Y por respecto al traslado de los jugadores al plantel de Newells cuando se han ultimado algún tipo de caja? Sí, no se pusieron al tanto de cómo iba a ser el operativo bastante similar a los últimos que han tenido buenos resultados así que con respecto a eso bueno, hay tranquilidad. ¿Por qué? ¿Cuánto protocolo le van a dar a Newells? Nosotros estamos con un ingreso de un número similar a los miembros de la Comisión Directiva como fue las veces anteriores. ¿Vas a hacer un traslado custodiado desde qué punto hacia la cancha? Sí, bueno, obviamente va a hacer un traslado custodiado y eso lo va a decir la Secretaría de Servicio. ¿Se va a tener una manga desde la llegada del colectivo hasta el vestuario? Sí, ya estuvo instalada en otras veces nosotros tenemos que haya un pequeño ajuste dentro de ese lugar que fueron pequeños incidentes menores que tuvimos que fue el único detalle que hubo el clásico pasado pero el resto fue absolutamente normal y la sede abierta? ¿Cómo? ¿La sede social está abierta? No, a partir del día de sábado va a estar cerrado. ¿La zona cercana al parque Independencia cómo se va a trabajar ese tema? Bueno, ese es un tema que le corresponde a la gente de seguridad nosotros lo que aceptamos es que a partir del día sábado a las 21 horas el club esté cerrado por cuestiones de seguridad y nos parece totalmente coherente. ¿Eso fue charlado con gente de seguridad estábamos de acuerdo y creo que es lo que corresponde y le da tranquilidad todo el mundo? ¿Qué va a pasar y si tienen temor a la reventa en el Gigante? nosotros tenemos absolutamente la capacidad colmada del Gigante con nuestros propios socios así que no va a haber absolutamente ninguna boca de expendio ni nada lo que sí aconsejar a nuestra gente que vaya temprano porque va a haber tres cacheos muy importantes va a ser mucho más lento de lo habitual y a partir de las 14 horas ya se abren las puertas para que puedan ingresar tranquilamente el Gigante. Preguntamos a la última para vamos a escuchar ya tenemos el top pero un segundo vamos a escuchar el operativo en sí los anteriores van a ser bastante similar obviamente después acá Diego Mayo quien le puede dar mayor detalle puntualmente lo que es el clásico en sí lo que sí le podemos adelantar que va a ser un clásico de vamos a tener 700 efectivos en lo que es en la parte de la asociencia y el estadio en sí y 200 efectivos más llevaría un total de 900 efectivos estos 200 efectivos estarían abocados lo que tienen que ver como decía acá los presidentes con lo que tienen que ver el traslado de los planteles. del domingo si querés darle el domingo empieza a las 8 de la mañana el estadio va a estar completamente cerrado se va a hacer una primera requisa con personal de explosivos y posteriormente la medida que vayan ingresando todos los vehículos van a ser requisados y todas las personas van a pasar por tres filtros. Bien al último que escuchamos es el secretario de seguridad deportiva Fernando Peberengo y este detalle digo pasando en limpio rápidamente porque tenemos el top a partir de las 8 de la mañana comienza el operativo que va a contar con 900 efectivos 700 en las inmediaciones de la cancha 200 en los puntos como la cancha de news las 12 sociales los negocios de ropa oficial del club y la casa de la abuela de Maxi Rodríguez de estos estos operativos obviamente también incluyen el traslado del equipo del plantel de news hasta la cancha y cuando lleguen se va a instalar una manga para proteger a los jugadores en el espacio libre desde el plashon hasta los vestuarios los primeros lineamientos entonces luego de esta reunión que dejó por lo menos en claro algunos puntos que todavía faltaron de fin gracias Toro un abrazo grande la seguimos en un ratito muy bien yo lo que quiero agregar a esto es que muy bien Broglia decía que los canales de buena voluntad nos lleven pirotecnia frente a Godoy Cruz las pirotecnias se tiraron de la tronera cualquiera que sepa algo de fuego artificiales eran los de 50 y 100 tiros son cajas así eso no lo pasa nadie debajo del brazo o un petardo en la zapatilla salvo que alguien te habilita eso estaba dentro del club y lo dejaron eso no salvo que alguien te habilita para pasarla eso ya estaba dentro del club y se tira desde los lugares donde se despliegan las banderas más grave todavía que le estoy queriendo decir a Broglia que controle no hagamos no instemos a que la gente se porte bien con que se porten bien los que están adentro alcanza para que no sea pirotecnia gracias Claudio 900 una locura bueno esto es un negocio los servicios se pagan insisto no me importa quien lo paga si es privado el tema es que la ciudad sigue existiendo y sigue funcionando mientras está el clásico la ciudad sigue viva amigos vos hicieron un pequeño corte muchas gracias Claudio si te querés quedarte quedate estamos hasta las 12 no tenemos nada pero estoy muy bien representado el viernes vuelvo lo único que vamos a ver como arreglamos en estadio 3 esta confesión de parte relevo de prueba al señor que dice que le hicieron la raya lo dijo así no dos le hicieron dos rayas falta de una vamos a ver como sigue pero estamos muy bien aparte de eso estamos muy bien se lo ves contento eso es lo importante eso es bueno está contento ¿te gustó? eso es lo importante ¿le gustó? ¿le gustó? ¿le gustó lo hicieron la raya? chicos lo que te haga feliz vale para adelante chicos y chicas vamos agarraditos de las manos al corte ¿quieren? bueno la gata Valera de aquí transmitiendo en vivo hoy en el Día Mundial del Tango los invita a un corte de una quebrada y ya volvemos nos llegó y nos movemos con voz toda tu música y el calor lo del pasado pasó escucha tu corazón Monchi Balestra con Flavia en acción dale sumo a M680 en Rosario en todos lados Canal 5 como en la web dale sumo a M680 ya te esperan Monchi y Flavia todo el día el ET3 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Ya teníamos los 15.000 kilómetros y teníamos que hacer el servi Claro Los 30 minutos nuestros marineras son así A los 30 minutos salimos a hacer servi Y eso que hoy no tenemos mate Bueno, estamos con una instructora de RCP de Merger, Mariana Terencio RCP es la sigla que significa Reanimación cardiopulmonar Reanimación cardiopulmonar Salva vidas en cualquier lugar y en todo momento Salva vidas, aumenta muchísimo la sobrevida de una persona Lo importante es saber hacerla vos, vos, yo Cualquier persona, todo el mundo Es más, desde chicos ya tendrían que aprender Se le enseña a los chicos en la escuela Supongo que sí o no Sí, debería Debería Desde el momento que uno tiene la capacidad de comprimir el pecho de otra persona podría hacer el receta Ya podría, claro Claro, el tema es saber la técnica adecuada para hacerlo Saber la técnica Porque hay infinidad de cosas O sea, puede ser que se te trabe una aceituna un maní Bueno, la causa de un paro cardíaco puede ser diversa Entonces puede venir a través de, por ejemplo ahogarnos Una vez que pasan unos determinados minutos donde uno no puede respirar seguramente uno cae en paro cardíaco y va a necesitar que después se haga RCP Claro Porque allí tenés dos situaciones puntuales Deja de ingresar aire por el motivo que sea deja de latir el corazón deja de haber irrigación sanguínea con lo cual puede haber muchas consecuencias negativas si pasa mucho tiempo y esto no se recupera Tal cual Lo que pasa justamente en el paro es eso que la bomba cardíaca deja de eyectar la sangre al resto del cuerpo Entonces lo que nosotros hacemos a través de comprimir el pecho es que esa bomba siga funcionando para que las secuelas posteriormente no sean tan importantes sean leves y que la persona pueda seguir teniendo la actividad normal que tenía hasta ese momento Marianela esto tiene que ver bueno, para hablar un poco de los protocolos después nos metemos en lo técnico de lo que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar obviamente que esto es una maniobra de emergencia que tiene que estar acompañada justamente por todo el despliegue de lo que es llamar a la ambulancia llamar a la emergencia no es que con esto solo le vamos a salvar la vida a una persona es una serie de pasos el primer paso es saber reconocer cuando una persona está en paro eso es fundamental y para nosotros el reconocimiento viene a través de saber que la persona está inconsciente y no respira la inconsciencia de una persona nosotros la detectamos a través de hablarlo estimularlo como nos pasaría innatamente de cualquier persona que lo encontramos tirada en el suelo hablarle desmayado no nos contesta enseguida tenemos que ver si la persona respira como hacemos mirándole el pecho cualquiera de nosotros tiene un movimiento leve bueno en este caso no lo tendríamos ahí ya tenemos las dos cosas el estímulo para ver si la persona reacciona y la falta de respiración si no tenemos nada de eso la persona para nosotros está inconsciente por lo tanto ahí ya tenemos que pensar es que esta persona necesita RCP ahí le puedes hacer pero ahí como estamos viendo en imágenes en la pantalla de canal 5 o sea la persona está acostada ¿cuáles serían los pasos así? lo primero siempre lo primero que tenemos que hacer es asegurar la escena ¿qué significa? que el lugar donde está esta persona se aseguró para mí como al principio dijimos el paro cardíaco puede venir por diferentes cosas una causa por ejemplo es la electrocución cuando uno se electrocuta entra en paro cardíaco si todavía estamos haciendo contacto con el cable y yo voy directamente a tocar esta persona puedo quedar exactamente igual entonces siempre lo primero que tengo que pensar es que el lugar se aseguró para mí si yo veo que no hay nada no hay cables no hay nada peligroso para mí ahí me acerco a la persona le hablo la estimulo la muevo si no reacciona veo si respira y automáticamente ahí yo tengo que activar el servicio de emergencia que eso es fundamental tengo que organizar un poco la escena entonces eso es lo que nosotros enseñamos en las capacitaciones como hacernos un poco cargo de esa escena y empezar a delegar funciones en otras personas que alguien llame la ambulancia es importante cuando uno llama saber que le tiene que decir que la persona está inconsciente que no respire entonces se pierde menos tiempo entonces es importante que se le sepa que le tenemos que decir el lugar exacto de la emergencia para que la ambulancia no pierda tiempo en ver dónde está dónde está la emergencia y una vez que si en ese lugar detectamos que hay un DEA un desfibrilador externo automático es un aparatito bastante nuevo no se ve en todos los lugares pero empezó a tener un poco más de digamos que está en distintos lugares acá en Rosario entonces también pedirlo si esto está y empezar a hacer el RCP que es lo que veíamos compresiones y ventilaciones que se como si la tuviese que explicar más o menos las compresiones son bien en el centro del pecho se hace una línea intermamilar o sea de tetilla a tetilla de la persona y en el medio se coloca el talón de la mano para que uno haga fuerza con una pequeña parte de la mano entonces los brazos tienen que estar bien rectos para no hacer fuerza de brazos sino imagínense que una persona muy delgadita no tendría mucha fuerza para hacer sino que es uno que le tira el peso encima de toda la espalda entonces lo que lo que hacemos es con nuestro peso profundizar esa compresión tiene que ser profunda de al menos 5 centímetros o sea es algo importante imagínense que la fuerza tiene que ser tan importante que hagamos que ese corazón lata es una palma sobre la otra tal cual son los dedos entrelazados y siempre apoyándonos sobre el talón de la mano los brazos bien rectos y es la fuerza de la espalda y es la única articulación que se debería mover sería la articulación de la cadera es este movimiento que uno tiene que hacer con su tronco como para que lograr la profundidad claro si estamos parados apoyados obviamente bien sobre la cadera y si estamos arrodillados también digamos que sea lo más derecho posible siempre generalmente el RCP siempre lo debemos hacer sobre una superficie plana entonces imagínense arriba de una cama o un colchón lo que nosotros hacemos es bajar nos hundimos entonces siempre sobre el suelo eso aumenta la efectividad de esta técnica haciendo esos masajes cuántas veces lo tenés que hacer aproximadamente bien lo ideal es hacer porque el RCP se puede hacer de dos maneras o solamente comprimiendo comprimiendo y ventilando que ahí un poco lo veíamos el tema es que para ventilar hoy no se hacen más ventilaciones boca a boca vieron que antes por ahí se veía un poco más hoy no por el riesgo la primera regla que tiene el RCP es la regla de mi bioseguridad por lo tanto la escena el tema de no hacer ventilaciones boca a boca el riesgo de la transmisión de enfermedades el riesgo de transmisión de enfermedades entonces salvo que tengamos una máscara para protegernos se hacen ventilaciones y si no solamente compresiones hoy en día la mayoría de las veces nos va a tocar solamente comprimir porque no tenemos máscara ni en la cartera ni a mano entonces generalmente comprimimos pero supongamos un familiar ponele que se yo así mismo no está avalada la respiración boca a boca porque también a través de estudios se comprueba que la compresión también me permite que la sangre circule y que ya está un poco oxigenada entonces se dejó de lado la ventilación si no tengo con qué bien si solamente vamos a comprimir lo ideal es que el RCP se haga durante dos minutos cada persona por eso en estas escenas se necesitan muchas personas que quieran colaborar y sepan porque el cansancio la fatiga hace que nosotros empecemos a hacerlo no tan bien o sea que no sea tan profundo que no se descomprima porque esa bomba tenemos que comprimir y descomprimir porque si no no va a servir para las próximas compresiones se hace durante dos minutos durante dos minutos a una frecuencia de al menos cien por minuto por lo tanto en esos dos minutos doscientas veces vamos a comprimir claro es un desgaste es un desgaste y parece poquito porque uno dice dos minutos parece que pasan rápido pero en ese momento parecen eternos entonces cansa y lo ideal es que rotemos cada dos minutos que nos vayamos contando vas a hacer doscientas compresiones cuando vas terminando empiezo yo mis doscientas y así sucesivamente no hay descanso en el medio de estos dos minutos para lo ideal es no descansar nunca esa bomba debería estar comprimiendo todo el tiempo porque ahí estaría como funcionando claro ahí con esa técnica lo que nosotros hacemos es que ese corazón que por diferentes causas se paró nosotros hagamos que continúe ese bombeo de sangre manualmente manualmente tal cual claro eso no quiere decir que nosotros logremos mediante esta esta maniobra que el corazón vuelva a latir solo pero si hacemos que artificialmente o manualmente siga bombeando manualmente siga bombeando que puede ser que resulte con éxito y la persona salga de ese paro a través de este RCP y puede ser que después venga la ambulancia y con otras técnicas digamos aumente la sobrevida por ejemplo con un reanimador ya con una descarga tal cual viene el cardiofibrilador que tiene el médico bueno ese aparato es muy importante para aumentar la sobrevida de esta persona entonces lo que se hizo se creó un aparatito un DEA que es lo mismo pero está hecho para que lo use la comunidad claro entonces es un aparato que te va hablando y te va guiando y podemos hacer descargas eléctricas en esa persona si lo necesita porque él analiza lo que le está pasando a ese corazón y si es un ritmo que necesita una descarga te va a indicar que presiones un botón pregunta si el cuerpo digamos es de un adulto o si es de un niño es lo mismo las maniobras si la maniobra es la misma lo que va a ver diferencia es entre la constectura de la criatura y la mía por ejemplo si estamos hablando de un nene de 7 años que es grandote quizás yo con una mano no pueda ver que profundizo bien la compresión entonces dos manos como en el adulto ahora si yo veo que el nenito es mucho más chiquito como el caso del bombero del nene este que le hizo la animación a una bebé si es de dos años ya es con una mano con una mano sobre el centro del pecho pero que baja igual pero que baja igual es solamente al menos 4 centímetros es un centímetro menos pero es una importante pero fin y si es un bebé chiquitito chiquitito y si es un lactante o sea hasta el año de edad se hace con dos dedos en el centro del pecho pero con dos dedos también con el tipo de fuerza con el brazo ahí sí ya la fuerza es del brazo ah bien claro porque es menor porque es menor es menor y esto también la cantidad de compresiones que se hacen son las mismas son las mismas tanto para bebés para niños como para adultos son siempre dos minutos de RCP por persona o sea por rescatador que hace RCP en las imágenes disculpame veíamos que se ponía el cuello o la cabeza del paciente en una posición especial esto tiene que ver con liberar las vías respiratorias claro cuando una persona está inconsciente todos los músculos se relajan por lo tanto la lengua también se relaja y me obstruye la vía aérea por lo tanto si yo intentaría darle ventilaciones como está la persona en esa posición no podría yo debería que se infran los cachetes pero no podría llegar ese aire a los pulmones por lo tanto nosotros hacemos una hiperextensión se extiende la cabeza de la persona y de esa forma la lengua corre se corre del lugar y me deja el pasaje de aire es como tiran la cabeza bien hacia atrás bien hacia atrás eso también facilita el tema eso facilita la ventilación si nosotros tendríamos algo para hacer ventilaciones como una máscara por ejemplo cada vez que nosotros vamos a ventilar tendríamos que hiperextender la cabeza y ahí el RCP se combina se hacen compresiones y se hacen ventilaciones en ese caso haríamos 30 compresiones 2 ventilaciones y en 2 minutos esos entran 5 veces entonces repetimos 5 veces esos ciclos esto lo puede hacer cualquier persona digo más allá de que decíamos antes que lo debería hacer hay que no hay que tenerle miedo digamos de la maniobra hay que ir y hacerlo bien porque si no inclusive puedes dañar a la persona ¿no? los riesgos son muy poquitos que tiene el RCP y así mismo se hace igual imagínense que bueno nosotros hacemos sobre un hueso que tenemos en el pecho que se llama esternón pero sobre ese hueso después parten lo que es cartilados costales o sea las costillas por lo tanto si nosotros por ahí hacemos fuerza con toda la palma entonces tenemos el riesgo de fracturar algunas costillas a la persona pero imagínense que no dejamos de hacer RCP porque si nosotros dejamos de hacer RCP esa persona no tiene chances de vivir la costilla se suelda después la costilla se suelda es más no tiene ningún tratamiento es no hacer esfuerzos y continuar así entonces no vamos a dejar pero el corazón lo salvamos entonces es importante que uno se anime es más nosotros siempre decimos que en una escena podemos ayudar de diferentes maneras ya sea conteniendo al familiar para que la persona que sabe hacer RCP pueda trabajar bien llamando la ambulancia liberando un poco porque la gente se junta y no hay aire para la persona tal cual sí 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 entonces todos podemos colaborar sí estaría bueno que en los clubes de la ciudad o de todo el país obviamente haya cursos justamente para que los jugadores o los mismos chicos que estén en los clubes sepan hacer todo esto porque quizás en la primera no se ve tanto pero en el ascenso ha pasado varias veces y lamentablemente hemos visto que por ejemplo van ambulancias que no están preparadas para cualquier caso y después bueno terminamos lamentando quizás la muerte de alguna persona digo ¿hay aquí en Rosario cursos justamente para los clubes y demás? a nosotros nos han convocado diferentes clubes para capacitar tanto al plantel como al cuerpo técnico y hemos ido y hemos trabajado con ellos porque la verdad se muestran predispuestos a aprender la maniobra es algo que ahora se está hablando y tanto para los clubes como para toda la comunidad y ahora van a hacer cursos para docentes casualmente que antes te preguntaba sí y ahora vamos a hacer estos cursos gratuitos para docentes que invitamos a todos los docentes a que se quieran sumar digamos es limitado el cupo entonces bueno estamos priorizando a aquellos docentes que estén en actividad hoy en día que tengan gente a cargo se pueden anotar está en el mail de areacapacitacion arroba grupoemerger.com para que todos aquellos que quieran realizarlo me manden un mail así ya vamos viendo la disponibilidad que va quedando y los vamos anotando ¿me lo repetís al mail por favor Mariana? areacapacitacion arroba grupoemerger.com muchísimas gracias gracias a ustedes y aparte todos tenemos que saber hacer resucitación cardiopulmonar ¿la maniobra de Heimlich se usa? sí muchísimo la maniobra de Heimlich es una maniobra para desobstruir imagínense que cuando uno come tiene mucho riesgo porque comer es la causa más frecuente en el adulto de una obstrucción de la vía aérea y los primeros minutos es imposible que alguien que el servicio médico pueda llegar al lado de esa persona y nosotros no podemos estar mucho tiempo sin respirar así que la persona que está al lado debería saber la maniobra de Heimlich que es colocarnos por detrás de la víctima con una mano por encima del ombligo hacemos presión hacia adentro y hacia arriba en J y es muy efectiva eso es por si se traba con algo claro si se ahoga es que te agarran de atrás y te hacen así es para tratar de que lo que está obstruyendo salga salga por la boca salga por la boca porque hay mucha gente que hace el proceso inverso mete el dedo y quiere hundirlo que es muy peligroso es muy peligroso porque es más igual que las palmaritas en la espalda cuando la persona está tosiendo cuando una persona está tosiendo porque se ahogó lo que necesita es toser por lo tanto nosotros deberíamos decirle dale seguí tosiendo o sea que se concentre en que esa tos sea efectiva no levantarle los brazos no pegarle en la espalda nada y con los niños lo mismo con esa técnica con los niños es lo mismo la diferencia en que yo me arrodillo para que quede a la misma altura ahora con el bebé si lo giro hacia abajo y los golpes son en la espalda claro bien entonces si ahí con el bebé giramos la patita colgada va en el bebé o sea lo podríamos hacer un poquito más seguro más que las patitas colgadas lo ideal sería sentarnos nosotros ponerlo sobre un antebrazo al bebé y golpear hacia abajo entonces ahí disminuimos un poco la altura del piso y nosotros lo tenemos mejor agarrado para que por las dudas el bebé no se nos caiga pero con la desesperación ahí si lo importante es saber que en el bebé lo giramos hacia abajo y en el adulto o en los niños es la maniobra de género es por encima del ombligo ahí pongo el puño así y hago fuerza en J hacia adentro y hacia arriba pero es muy efectivo muchísimas gracias por compartir estos conocimientos está muy bien eso es súper necesario bueno y aparte todos los ciudadanos que puedan hacer el curso de RCP y animarse si te toca hay que hacerse cargo si te toca por la vida que va a ser muchísimas gracias Marianela gracias a ustedes vamos a tus llamados vos nos llamaste te escuchamos mira llamo porque necesito que digan sobre el sanatorio Rosendo García que uno llama para pedir un turno para hacer una averiguación y no atienden ninguno de los teléfonos es una vergüenza ni a los jubilados ni a la gente nada es una vergüenza yo los miro todos los días a mi no me pueden decir que Pabin y Monchi no están saliendo o están enamorados y están en distintas parejas porque se le nota a la regua disculpame si muy buenos días quería felicitar al equipo de Nacción y quería hacer un reclamo a la municipalidad por un contenedor de calle La Placé al 1500 llevaron los contenedores hace un par de meses y aún no los repusieron los felicito por el programa que tengan un buen día hola chicos feliz miércoles que lo pasen lindo después de todos estos días de descanso y bueno tenemos el fin de ya cerquita pero los que no nos vamos de vacaciones porque o no podemos o somos jubilados como yo lo disfrutamos en la casa tomando un buen refrigerio juntándonos con amigas y bueno todo eso el sabor del encuentro mami hay que estar ahí entre amigos es así si tenés la suerte de estar vivo viva y tenés la suerte de que alguien te da pelota tenés amigos que quieren ir a tu casa que te reciben que más querés si la vida es eso si compartí compartí si se puede vagar se puede si no se puede estos últimos 30 años no se puede es así pero es así bueno pero a veces no se puede por algo hay que buscarlo a la vuelta no si seguí participando seguí participando seguí participando seguí participando seguí participando seguí participando o el Kini también creo que no salió el otro día está como tiene mil millones de palos mil millones una cosa así falta tan jugamos un número cada uno hoy soltera hoy soltera ¿cuánto? ¿cuánta plata? 99 millones noquita 99 bueno por ahí los jueves me lo gano ¿qué va a ser? sí, sí sí, claro vamos a traducirle la productora acaba de decir que si lo gana lo reparte queda grabado desaparecés ¿sabes? ¿cómo nos encontramos nunca más? cambia el DNI cambia todo amigas salimos de copa con Pepe si les gusta vamos de copa vamos de copa esta noche tenemos la supercopa argentina que es el ganador del torneo con el ganador de la copa argentina ¿qué pasa? Boca ganó las dos competencias el año pasado como San Lorenzo ganó bueno, sí, sí no vamos a hablar no, no, ganó no, está bien ganó como San Lorenzo fue subcampeón le dan la posibilidad de jugar esta supercopa argentina que se va a estar jugando esta noche a las 21 en Córdoba va a ser este partido un lleno total y vamos a repasar las formaciones en este caso primero de Boca que lo va a tener a Orión en el arco no está confirmado todavía Boca pero se presume que sea una línea de tres con Catadías Tobio e Insaurralde que haría su debut nuevamente con la camiseta de Boca Peruzzi Meli Cubas Pablo Pérez y Silva cinco mediocampistas mientras que Tevez no se va a perder este partido y Andrés Chávez Tevez y Andrés Chávez será la delantera en este caso de Boca Junior con un Daniel Osvaldo que estará en el banco de suplentes también Fernando Gago repito no está confirmado pero aparentemente cambia el esquema el Vasco Arroba-Rena mismo esquema que jugó ante River el último superclásico que perdió uno a cero recordemos que contra Temporle jugó un 4-3-3 bueno aparentemente Arroba-Rena decide cambiar con respecto a San Lorenzo las cosas son un poquito más claras Pippi Romagnoli no va a ser titular en este partido estará en el banco de suplentes Mercier directamente no concentró hay problemas con Pablo Guede técnico del ciclón y este mediocampista de San Lorenzo que algunos dicen que puede dejar la institución Torrico estará en el arco Bufarini Angeleri Caruso y más Musis Belushi que va a hacer su debut desde el once inicial Ortigosa Ceba Blanco Ceruti y Cauterucho serán los once de San Lorenzo para enfrentar a Boca 21 horas en el Mario Kempes de Córdoba eso con respecto a la Supercopa de esta noche tenemos Copa Libertadores en realidad tuvimos anoche importante para la gente central que estuvo viendo cuál va a ser uno de sus rivales River de Uruguay que en el día de ayer empató 0-0 en Chile contra la Universidad había ganado 2-0 en Uruguay y por ese resultado conseguido en condición de local bueno accede a la fase de grupos el grupo número 2 donde está central River de Uruguay Nacional de Uruguay y Palmeiras también lo positivo dos viajes a Uruguay acá no más cerquita cerquita así que esto es muy positivo para el Canaya además en el día de ayer clasificó Huracán sobre la hora perdía 2-0 con Caracas y Mendoza de cabeza cuando habían adicionado cuatro minutos en el minuto 92 clavó el 2-1 perdió Huracán pero como convirtió en ese gol de visitante había ganado 1-0 en condición de Huracán en ese sentido entonces Huracán pudo clasificar al grupo en este caso donde va a compartir con con Atlético Nacional Colombia Peñarol de Uruguay y Sporting Cristal de Perú esta noche juega Racing con Puebla que facha tenés papá nos juntamos 21-45 Racing Puebla 21-45 2-2 en la ida el que gana seguramente va a ser Racing va a estar en el grupo de Boca el que gana que pague la cuenta claro amigo esta recomendación que te da está bonita mirala mirala para estar seguro vos y toda tu familia como siempre te invitamos a que te acerques al grupo Emerger que te da la mayor seguridad para vos y para toda tu familia es muy sencillo ingresas en la página www.grupoemerger.com yo te quiero recomendar el grupo de la ciudad el grupo que tiene la prueba más baja el grupo de cable de la ciudad express.com.ar 0810 555 39 977 y después que delantera tenemos después de Pepe tenemos Flay Apadín Gachi Roldán la ponemos que la ponemos los dos allá allá adelante hacemos tandem ahí en el área ustedes no esperan ahí en el área nosotros les llevamos la pelota si no hay arquero que se nos rusa vos solo te lo hagas van estas dos la mando la gata varela ahí a Gachi Roldán ya en un ratito nada más también tenemos a Daniel Martín que está ahí el otro lado no te veía Gachi yo la veo pero porque tengo toda la ahí te veo ahí te veo estás tan buena que lástima que estés casado y yo salí con tu marido no se puede seguir mezclando tanto bueno ya que estamos en materia de recomendaciones hacemos una más que tiene que ver con esta campaña del Banco de Santa Fe que está acá para vos para todas aquellas empresas empresarios productores que quieren darle una inyección de dinero a su a su negocio bueno aquí está este crédito preacordado puedes comenzar a gestionar el crédito que necesites a través de la página del banco www.bancosantafé.com.ar llenas un formulario online con todos tus datos y el tipo de crédito que necesitas y en tan solo 48 horas el Banco de Santa Fe te está respondiendo acá para vos esta es la campaña que te ayuda a llevar adelante este crédito ya lo sabés www.bancosantafé.com.ar antes lo mirábamos a él si a mí no me pretendes hacer lo mismo te quedo trompada al aire así quedo claro así es no vas a enojar conmigo no mi amor no vas a enojar conmigo no vas a enojar conmigo ay le manché la camisa es brava la gringa esta vamos a un pequeño corte mientras a ver si la convenzo la arranco un beso no no si te invasó lo que confuso ya volvemos si te invasó si te invasó saludo Gracias. 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 ¿Viste el piqui piqui que no sé quién es? Piqui piqui de Joe Montara y Leo Rigoli. Una combinación nueva. Mirá el monstruo que vino a visitarnos, mirálo. ¿Qué hace? ¿Monstruo bien? Te sacaste toda la barba, todo estaba bien. No tenés pelo en la ceja. Bueno, pero los bebés tienen ceja. Es verdad. Bebita. Sí. ¿Estás hecho un bebé en todo sentido? Ojo que Monchía es peligroso. No, yo me imagino enseguida la necesidad de los bebés. Escuchemos una cosa. El otro día, ¿viste la información esa que salió que los perros se comparan con las emociones de los humanos? Sí. El perro y el ser humano tenemos emociones compatibles. O sea, el perro se da cuenta de todo lo que nos pasa. Tienen la misma lectura de nuestro lenguaje corporal que nosotros podemos tener sobre ellos. Yo te diría que mejor que la propia. Claro, pero tienen, porque es su comunicación, el lenguaje corporal y la lectura que ellos tienen sobre nosotros, ellos están las 24 horas estudiándonos. Claro, porque es puramente corporal. Es como nosotros, yo conozco tu voz, conozco la tuya sin estar mirándote. Bueno, ellos conocen los movimientos de cada uno. Bueno, vos te levantás hoy con el pie izquierdo y el perro se levantó con el pie izquierdo. Bueno, ya conoces. Ya la dié claramente. Ya la dié claramente. No se tiene que meter en el medio. Bueno, ya, totalmente. Claro, conoce todas nuestras emociones. Claro. Claro, y por eso ahí actúan consecuencias, ¿no? Por supuesto. Y no son rincorosos, viste, no son como los humanos, no son rincorosos. Bueno, pero por eso te digo, a mí me da la impresión, que soy muy bichera, que el animal que no está atravesado por todas las cosas que estamos atravesados los humanos, la tiene más clara en cuanto al reconocimiento de las emociones. Uno por ahí se confunde un poco más. Sí. Es más puro. Es más puro y aparte hay algo de que no se tiene mucho en cuenta. Nosotros estamos sobresaturados. Claro. Nuestros sentidos están sobresaturados. Sobreestimulados. Sobreestimulados. Claro. Entonces a ellos lo único que les queda es nosotros, por ejemplo, yo quiero ver el color, colores hoy, veo tu vestido, el de, los colores rojos, todo. Ellos queremos sentir un lindo olor y nosotros tenemos perfume. Te acercaba a Flavio. Claro. Pero los perros, qué sé yo, es su comunicación. Claro. Se ponen muy objetivos con la nariz, así que con la nariz y con lo que están leyendo del otro, lo que están leyendo de nosotros. ¿Con qué se viene Fundación K9? Bueno, a partir de la próxima semana ya volvemos a arrancar con todas las terapias, así que todos los chicos y los padres que se quieran ir anotando para este año. Bueno, ya se están tomando los chicos, se van coordinando. Así que bueno, es como... Que los profesionales no les tengan miedo, se acerquen. Por supuesto, tienen que venir. Tienen que venir porque van a descubrir un mundo que es muy positivo para su profesión, los va a ayudar mucho. Trabajar con un perro es una ayuda muy grande para el profesional. Le va a facilitar sus tareas, la comunicación con los chicos que a lo mejor no tienen la posibilidad de comunicarse como nosotros. Sí, y que hay chicos que se comunican solo con los perros. Así que hay que luchar. Sí, por ese mismo motivo el perro lo utilizamos como un fusible. Claro, el puente con el mundo real, para llamarlo de alguna manera, que en realidad son los dos mundos reales, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros tenemos chicos que ya hoy ya no trabajan más con perros. Vienen directamente a interactuar con los instructores de cualquier actividad, con su psicólogo. Claro, pero lograron el puente a través del animal, claro. O sea, ya vienen chicos que antes estaban dentro de su mundo nada más. Bueno, hoy vienen, te saludan, vienen, van a hacer sus tareas en su rutina de ejercicio. ¿Fuiste testigo de casos? No, no, que lo pueden ver los fines de semana. Todos podemos hacer. Para no perdérselo. Por ejemplo, hay uno de... Un chico que se llama Agustín, que vino, un chico estudiante de psicología, que ya los visitó. Él también hace tela. Y bueno, él va, pone la tela, vienen los chicos, ya vienen con el perro y después ya hay otro, vienen a hacer un poco de tela ahí, ya que ya no necesitan del perro. El perro solamente fue la excusa para poder comunicarnos mejor. Claro, después acompaña. Y para hacer cualquier tipo de actividad, claro. Espectacular. Invítalo, Dani. Bueno, se pueden acercar a ruta 18, kilómetro 6, en la Carolina. De acá nomás, saliendo por Ovidolagos. Y bueno, los teléfonos nuestros para comunicarse, para solicitar una entrevista, están dentro de nuestra página web. Tienen todos los números de los profesionales que trabajan, según la especialidad que ustedes vayan necesitando. Bueno, ahí lo tienen anotadito. Toman nota y, bueno, llaman. Fundación K9.com.ar Se escribe Fundación K9, no K9. No, 9 con número. 9 con número. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mandan una rascada de patas a los perros. Perfecto. La oreja. Ya se sumaron. Un par más. Y después también, estaría bueno que la gente no se acostumbre más a tirarnos perros. Nosotros tenemos todos los que caen. Los vamos trabajando. Pero me da pena a veces ya, antes de anoche, ya cayó otra perrita más. La otra semana, una perra con un montón de cachorros. Y bueno, se malacostumbra y va y te tiran los perros ahí. Bueno, eso está muy mal. Nosotros nos ocupamos, pero estaría bueno que el que tiene un perro que sea responsable tal día que se muera. Claro, y que si tiene cachorros sea a cargo de poder buscarlo a la familia. Y esas cuestiones. Gracias. Chicos, les agradezco a ustedes. Por favor. Gracias a tenerte por acá. Daniel Martín con nosotros. Tenemos una súper buena noticia. Si te gusta Maná, o si conoces a alguien que le guste mucho Maná, te lo cuenta Flavia. Bueno, Maná se está presentando fines de este mes, fines de febrero, aquí en la ciudad de Rosario. Está llegando este show internacional espectacular, espectacular de esta banda mexicana, que está llegando el próximo 29 de febrero al estadio de Newell's. Y nosotros te damos esta posibilidad. Y nosotros te damos esta posibilidad a vos o a quien vos quieras invitar porque te vamos a regalar este meet and greet. Meet and greet para Maná, que tiene que ver con encontrarte, conocer personalmente a los integrantes de Maná. Y también tener un buen momento porque vas a estar en el backstage de lo que es este show espectacular que se va a llevar a cabo el 29 de febrero en el estadio de Newell's All Boys. La forma de poder acceder a este meet and greet, vamos a estar regalando un meet and greet que incluye ingresar antes, estar en toda la previa, hasta alguna posibilidad que puedas conocer a alguno de los integrantes de Maná. Y por supuesto después quedarte al show. Por eso te decía que es mucho más que una entrada al show. Claramente. Estar en... Usando practicando mexicano. Pero claro, ¿viste cómo te ponen esa identificación, esa credencial que te dice como all inclusive que podés entrar a todos los sectores? Bueno, esto es justamente el meet and greet. Le hacés pito catalán a todos tus amigos. Le decís, mirá dónde está. Y bueno, 5... A tus amigas se mueren, se mojan. Anotá este número, anotá este número, así les seguimos, les terminamos de contar cómo es el meet and greet. 527-1284 es el número. 527-1284. Solamente. No llamen a la celular de Gachi nada. Un otro número de la radio, Whatsapp, mensaje, no sirve. 527-1284. Solo ese número tenés que llamar. Ahí tenés que dejar tus datos completos. Obviamente un número de teléfono, porque después no va a ser tan fácil. Lo seguimos en la radio antes de las 12. Te vamos a llamar y te vamos a hacer alguna pregunta sobre Maná. Hoy ya regalamos un meet and greet. Perfecto. Pero te vamos a hacer una pregunta sobre Maná. Si sos fanático, querés ir a verlo. No más. 10, 20 preguntas. Una pregunta. Una pregunta. Tampoco vas a estar complicada. Y te llevas el primer meet and greet. Vamos a estar regalando por lo menos esta semana uno por día. Después la semana que viene veremos. 527-1284. Meet and greet para Maná el próximo 29 de febrero en el estadio. Muchísimas gracias. Respirá, Flavia. No, porque no me deja. Si no, no me deja terminar la idea. Viste lo que es trabajar con un buen chico. Por favor, chico. ¿Por qué no haces eso? Después me cagan a... No importa. Bueno. Eso se trata. Mirá quién vino. Hola, Flavia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Miel grabo, gacha. ¿Vos también? ¿Vos que toman sol del mismo sol ustedes? Mucha atalaya. Sí, mucha atalaya. Mucha piletita. ¿Cómo andá la atalaya? Está lindo el club, ¿eh? Atalaya, ¿eh? ¿Qué cancha de básquet que tienen ahí los muchachos? Todo. La pileta, el césped. Yo ni me acuerdo de la pileta, el césped y el parrillero. Tendrías que ir. Y bueno, pero no... Viste, pero vos no siempre en la misma. Te dice, voy y se perdió en el aire. No, en el camino. En el camino, nunca llegué. Yo no te la sé explicar. Estuve en media cuadra, estacioné todo y después tuve que salir. No llegué en tarde. ¿Qué problema? Y sonó el teléfono. Sí. Llegó el plato volador. Che, te viniste solita a mi alma. Solita a mi alma. Por fin te lo sacaste encima del cenero. ¿No decís? No, ya está dura mucho. No era para vos. Viste, lo que hay... Ya está. No se lo sacó, disimulan. Sale un sábado uno, un sábado otro... Disimulan. Eso está buenísimo. Está bueno. Está bueno. Tengo un sábado por medio libre. Libre. Total, chica. A la cámara lo distece. Y está bueno para la... Y está bueno para la gente también. De verdad. Que uno pueda alternar. Que tener... O sea, que tener espacio... Bueno, pero eso es cabeza del productor, ¿eh? Yo lo digo siempre, a Cancino se le ocurre hacer, montar dos espectáculos en la misma sala, alternarlos, digamos, el público se recicla. El sábado que estuve en el estreno de Roberto, la gente me decía, vengo el sábado, ¿eh? Vengo el sábado. Está buena la idea. Porque también le da como una continuidad, de alguna forma, al estar ustedes dos, porque eso también es inteligente como productor. Ustedes son como un tándem. Y este... Es estar uno como protagonista de un espectáculo, el otro del otro, es como una continuidad, si se quieren. Aunque son espectáculos que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? No, nada que ver. Pero nada que ver, ¿eh? Donde está Roberto, Vanessa, Esquilachi, digamos, que no tiene nada que ver con el... No, con Esquilachi no, no, con el otro no. No, no, doy fe. Ni Roberto ni Gavira son la nata, son los hermanos de la nata, quiero decir, porque se ven en la fotito, ¿viste? Está Esquilachi en el medio y al lado Gavira y Roberto. No, 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 no. No, no, es Vanessa Esquilachi. No, Vanessa la conozco hace muchos años y no tiene nada que ver con el otro. No, no tiene nada que ver. No. Este, así que, ¿de qué hablaba que me fui? No, porque... ¿Y qué haces vos, no? Porque venimos como una súper revista a un unipersonal. Claro, no tiene nada que ver los espectáculos porque el de los chicos es un unipersonal, los cantantes son impresionantes. ¡Ah, me dejo blanco! Y yo estoy haciendo, estoy solita mi alma. Estoy... Hay que bancarse el escenario solita y tu alma, ¿eh? Bueno, ¿sabés? Yo hice un unipersonal. Sí, pero estoy un poquito así como... Primero estoy ansiosa porque quiero que se vean esos personajes que armamos con cancinos, que escribimos con cancinos que son locos. ¿Qué he contado con el personal? Aquí he medio jugado físicamente y no es que... Yo estoy bien, pero... Sí, gachinario, no duda. Voy a estar una hora y media hablando sola en el escenario. ¿Andás bien de la garganta? Sí. No, mi problema... No, la verdad que el tema de la voz nunca tuve problema. Ahora me quedo mudo. No. No, pero qué sé yo, digo, es un espectáculo que no sé cómo nos salió así con cancinos. Exigente. Exigente. Tenés así cambio. Una hora y media me cambió una escena. Hay biombos y son muy distintos uno de otro. Entonces la cabeza se te tiene que acomodar. Salís de un personaje y se te tiene que acomodar al otro. ¿Con qué se identifica la gente ahí de tus personajes? ¿Con qué? Bueno, hay un hilo conductor que es la soledad. Se llama Solita Mi Alma porque hablamos... Todos los personajes hablan de la soledad y cada personaje... Te digo que investigamos estudios de psicología para armar el espectáculo. Cada uno tiene una mirada sobre la soledad. Claro, una forma de afrontarlo, ¿no? Me parece que hay tantas soledades como personas. Claro. A eso llegamos. No es una sola. La conclusión. No es... No sé si es un sentimiento, un estado de ánimo. No sé. Claro. Empezamos a investigar por ahí. Y dio como resultado que los personajes, cada uno, tiene una soledad particular. Y bueno, lo trabajamos con humor. ¿Te me pones seria en el... O sea, los pasas por las emociones. Y aparte, porque yo te quiero preguntar, porque vos ves, ya hiciste un unipersonal que yo vi y que a lo mejor tiene poco que ver con este unipersonal. Poco que ver. Poco que ver. Aquel era muy histriónico, muy gracioso. Muy teatral. Es un espectáculo teatral de humor porque yo no voy a hacer otra cosa porque me encanta. Me encanta hacer reír. Me encanta hacer personajes divertidos. Tiene humor, pero tiene una rosquita de reflexión. Tiene una rosquita de... No sé, pensala. Claro. Así sería. No sé, pensala. Se la tira. Claro. Si querés reír para no llorar. No, vamos a reírnos. Vamos a reírnos. A lo mejor ahí está la vuelta, porque en realidad ahí está la vuelta. Estamos muy solos, Gachi. ¿Hay mucha soledad? Sí, hay muchas. A pesar de que estamos muy acompañados. Con gente, inclusive. Aún estando acompañados. Sí, sí. Claro. Que en algún momento está bien. Sí. Y en otros, no. Digamos, el tema es que no sea así constante, me parece, porque es la conclusión que llegamos con Manuel leyendo cosas, ¿eh? Sí. El tema de la soledad está buena. Está bueno encontrarse con uno. Está bueno saber quién es uno. Por eso, está mal estar solo. Que te lleva a la vida a lo mejor, ¿eh? ¿Tiene que estar mal estar solo o tener momentos de soledad? No, no está mal. Porque viste que parece que estuviera mal. A mí me encanta cuando Roberto se va. Cuando Roberto se va. Como por ejemplo en este caso. A mí me encantan mis espacios. Me gustan. Y ahora, digamos, que ya tenemos los hijos grandes y que estamos los dos solos, también me gusta. Pero la gente tiene miedo de encontrarse con uno mismo. Ah, me parece que por ahí pasa. Pero ahí, en el espectáculo, te doy una... ¿Una llave? Sí, sí. ¿Para manejar ese tema? Tips. Se dicen tips. Ahora no se dice. Te doy una vuelta. Es muy de Cosmopolis en eso, ¿no? Te doy unos datitos que después de haber leído mucho sobre el tema, donde le puedo encontrar la vuelta al tema de la soledad. Me encantó a mí, digamos, aparece el nombre primero del espectáculo, Solita mi alma. Cancino me dijo hace como un año atrás, cuando vamos el próximo unipersonal tengo el nombre, Solita mi alma. Y a mí me encantó. Y me parece que también suena bueno. Y después, cuando nos sentamos a escribir los personajes, aparece esta idea de que todos tienen un hilo en conductar, los personajes se conocen entre sí. Ah, mirá. Y que está la soledad ahí de por medio. Pero nos vamos a reír del tema, no nos reímos del tema. En realidad hay cosas que uno en su soledad... No me digas que no te reímos. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, sí. Que después, cuando la pensás, decís, pero mirá lo que hice. Si has podido desarrollar el humor necesario, sí. Qué necesario que es el humor para atravesar la vida, ¿eh? El humor... Para las cosas más... En los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales, reírse de uno mismo. Lo que pasa es que... Parezco una pastora, pero de verdad te digo. Pero yo lo creo, ¿sabés por qué? Porque a veces lo he pensado como... Uno... Mirá los chicos. Los chicos más chiquitos. Los niños. Exacto. Me parece a mí que el humor es inherente al ser humano. Lo que pasa es que después nos vamos olvidando. Y nos volvemos serios adultos. Y nos olvidamos de que el humor, en realidad, es la llave para todo. Yo te digo, perdón, ¿no? Pero dudá de la gente que no se ríe. Que se ríe. En algún momento te reís, te tenés que reír, digamos. Y en el humor está la verdad también, porque uno riendo dice cada cosa. Y el humor es una manera de decir cosas. Uno dice cada cosa. Pero por eso te digo. Que no podés decir de otra manera que si no... No, no, aparte es una vía, ¿eh? Podés decir cosas que de una manera seria resultarían agresivas. Claro. Y con el humor lo podés decir. Como dice el psicólogo, si viste uno atrás del humor es con una tremenda verdad. Es que atrás de todo chiste... Hay una tremenda verdad. Bueno, salen de verdad. Salen de, si le podemos llamar de alguna manera, de la realidad, ¿no? O de la cotidianeidad. Ustedes que hacen humor desde lo cotidiano lo saben perfectamente, ¿no? Quiero decirle a mis amigas, aprovecho esta oportunidad, que cualquiera parecido con las vidas de ellas, no... No, no se van a sentir identificadas, porque jamás hubiese escrito una línea de algo tuyo, Laura. Y menos sin autorización. A mis compañeras de laburo, o sea, a las compañeras docentes, nada. Nada, nada, nada. Después te dicen, después que ven el show. ¿Por qué vos dijiste eso porque lo que yo...? No. Y no hay alguna que te dice, che, pagame derecho a autor, porque esa es la conversación que tuviste conmigo. Te agradecí que te estoy analizando, decíle vos. No, no, bueno, a algunos personajes le pongo hasta los nombres. Total. Les gusta. La gente que no sabe. La gente que sabe quién es, claro. Claro. ¿Quién sabe? Y está buena y tenés el gancho, el guiño ahí con tu amiga. Bueno, Gachi, esa es la invitación. Bueno, este sábado a las 22 en la querida Mateo Bosch, va a Camperita porque el aire está al palo. Está al palo, ¿no? Sí, buenísimo, ¿no? Pero... Después no quedás, sí. Después quedás, pero a las 22 horas, sábado por medio, voy a estrenar este sábado Solita Mi Alma. Y después, che, qué negro que estoy. Está cerrando ahí. Ayer estuve al suelto del día. No, está bien, me ven linda piel. Y sábado por medio, continuamos ahí. Uno recargado de Música y Humor y Solita Mi Alma. Bien. Ahí vamos. Opciones durante todo febrero. Espectacular. Las opciones de... Y ojalá que... Ah, capaz que... Que dé para más. Es la idea. Ah, buenísimo. Es la idea que el rosarino quiera, ahí vamos a estar. Ah, bueno, buenísimo. Ojalá que se extiende. Y todas las cosas que vienen de todos lados. Sí, claro. Y todavía no se puso en su máxima expresión el funcionamiento de la ciudad, así que... No, estamos todavía ahí regulando. Sí, sí, sí. Es que todavía no vinieron los estudiantes que traen a sus padres los fines de semana para ver el espectáculo. Claro, totalmente. Eso pasa así, digamos. Eso pasa en marzo, más o menos, fin de febrero. Eso es un festeo que hacemos en el teatro, ¿eh? Claro. Cuando empieza la época de universidades, los pibes se van al pueblo los fines de semana y vienen los padres. Se los tienen. Al departamento. Claro, hay que aprovechar el departamento. Es buen intercambio. En el que vemos dos años, tenemos que aprovecharlo. Está vacío durante todo el verano, claro. Vienen los padres, así que ahí vamos a estar en la Mateo Voz, sábado por medio, a las 22 horas. Bueno, yo prometo que me voy a hacer un espacio en algún momento para ir a verlo. Sí, vos siempre vamos, siempre vamos. Yo también. En algún momento llega. Todas las obras. Lo voy a tener que llevar yo. Siempre en todas las obras, todas. ¿Vos sabés que lo voy a tener que llevar yo? Dale. Dale, me encanta que vaya. Porque si no, no vas a ir. No, se pierde en el aire. Lo conseguí gracias a Bogachi y te debo un asado de la talacha. Es a ver el show y termina. Ahí termina. Oh, y Fabiano Rubén. Llamó a un par de fotógrafos. ¿Qué con este? No, claro, llamamos prensa. ¡Hagamos, por favor! ¡Oh, quilombo! Vamos a ir a hablar, hablando de los Rolling Stones. Muchísimas gracias. Gracias. Yo te digo, el sábado tocan los Rolling Stones, yo me voy a ver a la gacha. Bueno, exacto. Entre lo viejo y esta persona. No tengo ninguna duda. Es un poquito más barato. Es un poquito más barato. Sí, sí, sí. Y me parece que te vas a divertir mucho. Pero igual, la gente que se quiere ir a La Plata, bueno, les mostramos un poco de lo que fue, lo que pasó la primera presentación de los Rolling Stones el domingo. Impresionante. La verdad, una apuesta que no se puede creer. Sí, pero algunos críticos, con respecto a la que se presentó hace 10 años, no fue tan monstruosa. Sí, fue verdaderamente impecable, como ya los Rolling Stones nos tienen acostumbrados. Esta cuarta presentación en la Argentina hicieron vibrar a más de 40.000 personas en el primero de los tres shows que tienen programados en el Estadio Único de La Plata, en el marco del Olé Tour. Así se llama el Joe que están dando los Rollings, la gira que están haciendo por todo el mundo. El recital empezó después de las 9 de la noche aproximadamente, al igual que en Chile. Arrancó con este clásico Stormy Up, en el delirio de toda la gente que no lo podía creer. Bueno, y después, Mick, la verdad que uno ya, si le busca explicaciones lógicas, no se las encuentra. Porque lo que se mueve ese hombre, lo que canta. El Joe Man, que es él en sí mismo, es impresionante. Qué bueno es estar de nuevo en la Argentina, dijo Mick, y por primera vez en La Plata. Tardamos tanto en llegar que pensábamos que tocábamos en Montevideo, dijo Mick, en una parte. Y también contó, y lo dijo en un casi perfecto castellano, dijo Charlie, hablando de Charlie Watts, no, más allá de que Charlie García estuvo en el recital de los Rollings, dijo Charlie, hablando de Charlie Watts, estuvo en la costa negra y se comió un choripán con chimichurri. Todo con chimichurri. Lo dijo en castellano perfecto, se hizo entender, y es verdad, anduvieron, los Rollings anduvieron sueltos por ahí. Hay un par de fotos de Mick Jagger, que anduvo por Palermo, anduvieron dando vueltas. ¿No se quieren ir más? No, les encanta, les encanta. Agarro gustito acá, no, de ir más. Igual, muy cuidado, porque parece que estuviera solo, los Mick dando vueltas. En realidad ha habido una orden importante de gente que lo cuidaba, pero imagínate que sería imposible cambiar. Así fue la primera presentación, esta noche se presentan nuevamente y el domingo, el sábado, perdón, el último show. Gracias, Flavia. Waycap Neo. Waycap Neo, y dentro de un rato, apenas termine el informativo, te vamos a estar contando algunos de esos mensajes que vos, por ejemplo, que es enojada, enojadísima con que ayer estaban cerradas las piletas municipales, vos que estabas enojada porque decías, total, mi mensaje no lo leen, te lo leemos. Y vos, Alejandro, que es tu mecánico y dices que si no le mandás un saludo a los muchachos que están todos esperando, dice que el auto no lo arregla. Viamonte, San Martín, un abrazo enorme a los muchachos del taller. Así que en un rato, facebook.com barra LT3 AM680, si querés ya podés ir mirando un poco de algunos accidentes urbanos que en un ratito te estamos contando. Pepe, media línea. Sí, de tenis, vamos a estar hablando de tenis, ayer ganó Olivo, también ganó Pico Mónaco, esta noche juega Leo Meyer ante Zonga, así que el ATP de Buenos Aires, ahora en la radio, LT3 AM680, me explayo. Y ahora en la radio regalamos el Meet & Greet de Maná, 29 de febrero, Estadio de Newns, tenés que llamar al 527-284, no te olvides, antes de las 12, te hacemos una preguntita sobre Maná y podés conocerlo a Fer, por ejemplo, antes del show. Por ejemplo, gracias a la gente de Canal 5, gracias a la gente de Express.com.ar, 0800-335-3977, gracias a vos que estás del otro lado y seguinos, que nos vamos para la radio. Nos vamos a M680. Vale, salud.